Y me dice que me hablaba de fe, y yo me enamoré Al que me deja mirar mis brazos, apujada por su ir Y me dice que me enamoré, y yo me enamoré Y yo me enamoré, y yo me enamoré Y yo me enamoré, y yo me enamoré Mi amorcito, sin fuerte Yo recuerdo, de los besos Que nos vimos, sin saber La vida, todo pasa Se duele, una emoción Solo queda, la tristeza De un gran, amor sin fin Vígalo Ya, ya, ya